Gracias. 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 ¡Muchos mitos! Viernes 27 de noviembre, al día siguiente, en el Museo de Arte de Mazatlán presentaremos el libro Vuelo Libre, tomos 1 y 2, de nuestro recordado amigo periodista cultural Martín Amaral. Esto decía en el Museo de Arte de Mazatán, esa obra ya se presentó también aquí en Culiacán y recientemente también en la ciudad de Los Mochis. El sábado 28 de noviembre, en el Teatro Pablo de Villavicencio, se presentará Olivia Gorra en concierto, un bellísimo concierto, un repertorio bellísimo que ha preparado la maestra Gorra, quien será acompañada al piano por el no menos talentoso pianista James Dempster. Los esperamos el sábado 28 a las 8 de la noche en el Teatro Pablo de Villavicencio. Ya el martes día primero, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, por la tarde a las 7, tendremos el espectáculo poético Rostro Solar, un recital de poesía en atril que con textos de Jaime Labastida ha construido una selección, me parece, maravillosa, de parte del maestro Miguel Sabido. Ese espectáculo poético será presentado por un grupo de excelentes actores de la localidad, me refiero a Joaquín Leiva, Héctor Monge, Genaro Sagún y Héctor García, esto bajo la dirección también del no menos talentoso Lázaro Fernando, trabajando con la producción de nuestro instituto. El miércoles 2 de diciembre, en el mismo espacio del Centenario Centro Sinaloa de las Artes, se presentará la colección bibliográfica Historia Temática de Sinaloa. Esto se trata de un proyecto editorial de Gran Balí, en el que participaron más de 50 investigadores, lo referenció hace un momento la directora, quienes integraron un trabajo de seis volúmenos con distintos temas que le son propios a la cultura y al desarrollo regional de nuestro Estado. En esta mesa de presentación estarán, ese día, Carlos Maciel, Elizabeth Moreno y Miguel Ángel Rosales. El viernes 4 de diciembre, en el Museo Regional del Valle del Fuerte, en los Mochis, después se presentará también esta misma colección bibliográfica Historia Temática de Sinaloa. Allá estarán presentes el mismo maestro Carlos Maciel, el maestro Félix Brito Rodríguez y José Armando Infante, en el norte del Estado. El domingo 6 de diciembre, a las 12 horas, en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, en Mazatlán, por supuesto, el Concierto Alegría de Niños para Niños, es un concierto a beneficio del Centro de Rehabilitación Integral Infantil del DIF Sinaloa con la participación de las orquestas y coros infantiles y juveniles que acudirán de distintos municipios del Estado y, por supuesto, estarán los coros comunitarios del mismo sistema DIF Sinaloa. 1.200 niños y niñas en escena, nada más y nada menos. El martes 8 de diciembre, a las 18 horas, en el Museo de Arte de Mazatlán, tenemos la conferencia Ficción y Realidad en la Formación del Novelista a cargo de nuestro compañero, amigo, escritor Elmer Mendoza. Se trata en esta conferencia de resaltar el trabajo de esta institución en la formación de escritores por las cuatro décadas que tiene esta institución. A las 19 horas de ese mismo día, y en el mismo lugar, se presentará la colección bibliográfica Historia Temática de Sinaloa con la participación del mismo Elmer Mendoza, Arturo Román y Arturo Santa María. El jueves 10 de diciembre, en el Centro Sinaloa de las Artes, a las 7 de la noche, se presentará el libro conmemorativo por los 40 años de nuestro instituto. Como dice el texto, se trata de una obra editorial cuya investigación a cargo de Francisco Padilla recoge la memoria histórica de la DIFOCURICIC, Institución Cultural Orgullo de los Sinaloenses. El trabajo incluye fotografías de personas, personajes y del patrimonio cultural de la institución. participan en esta presentación Elmer Mendoza, Francisco Padilla, Gilberto López Alaniz, también, por supuesto, con los comentarios de nuestra directora general. A las 19 horas, perdón, el día siguiente, el viernes 11 de diciembre, en el mismo espacio del Centro Sinaloa de las Artes Centenarios, se presenta el libro Armando Nava y su obra. El libro reescribe la trayectoria artística del reconocido pintor Armando Nava, quien se ha distinguido por sus extraordinarios retratos de personajes y paisajes sinaloenses, realizados en variedades técnicas como acuarela, óleo, pastel, carbón y acrílicos, comentan la obra, Ulises Cisneros y el propio Armando Nava. Al día siguiente, el sábado 12, en el Museo de Arte de Mazatlán, se presenta la misma obra de Armando Nava y presentaremos también el libro conmemorativo por los 40 años del instituto, en la presentación de la obra de Armando Nava, estará el mismo autor, por supuesto, y también contaremos con la presencia de Ulises Cisneros en la presentación, también en Mazatlán, de los 40 años del instituto, estará presente Raúl Rico, acompañado a la mesa, también por nuestro amigo Ulises Cisneros y su servidor. El día, vamos hasta el lunes 14 de diciembre, cerramos las actividades conmemorativas con la presentación del libro conmemorativo por los 40 años del instituto, en Los Mochis, Sinaloa, en el Museo Regional de Valle del Fuerte, decía, a las 7 de la noche, estarán Claudia Bañuelos, Wong, José Armando Infante y nuestra directora, María Luisa Miranda Monreal. Realmente estamos muy felices de llegar a cuatro décadas de trabajo, lo hemos visto crecer, actualmente la anterior DIFOCUR, Dirección de Fomento y Cultura Regional, ahora es una enorme institución con una gran labor en los cuatro puntos cardinales del Estado y ha crecido, ha crecido realmente mucho y realmente estamos muy orgullosos de ser parte de estos festejos del 40 aniversario. Y bueno, la Dirección de Compañías va a tener su participación con las compañías artísticas del instituto, tenemos el honor de abrir esta serie de festejos con un concierto con la Orquesta Sinfónica Sinodora de las Artes, es una gala el próximo 19, este jueves 19, donde haremos un pequeño homenaje al gran Ferrusquilla, que se nos fue hace unos días, la orquesta va a interpretar tres obras de un proyecto que se llama Ferrusquilla Sinfónico, donde bueno, gente como Dimitri Dudin, como Gonzalo Romeo, entre otros, arreglaron, especialmente para la osla, la música de este genial compositor choicense, don José Ángel Espinoza Aragón, quien a sus 96 años deja este mundo, pero nos deja un gran legado musical fílmico y obviamente humano, era un gran ser humano el maestro Ferrusquilla y la osla abrirá con tres piezas del gran artista sinaloense. Por otra parte, tendremos el debut guitarrístico de Alana Bendaño, él es un guitarrista recién egresado de la Escuela Nacional de Música, él es sinaloense y bueno, hará su debut como solista con la orquesta, con el Concierto del Sur de Manuel M. Ponce y para terminar el concierto, en la segunda parte, Los Pinos de Roma de Respighi, que es una obra realmente muy bella y raramente se puede escuchar en las salas de conciertos por la dificultad que implica su montaje.